Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por venir, gracias por estar aquí y acompañarnos, gracias a los que estáis detrás de la cámara, que todas las semanas nos dais una alegría con las audiencias. Bueno, estamos encantados de seguir aquí en el show de Bertín todas las semanas. Esta noche, esta noche no puede venir Vicky. Vicky, haz el favor de venir ya que te vamos a echar mucho de menos. Bueno, vamos a tener un programa divertidísimo porque tenemos 300 personajes en uno. Hemos invitado a Carlos Latre, que está esta noche con nosotros. Y... Hoy tenemos tanta gente y tantos invitados que tenemos un programa completamente distinto a los demás. Nos vamos a divertir muchísimo. Así que vamos a empezarlo. Venga, va, chicos. ¡Venga, vamos! Voy todo el mundo, punto. He visto ahí el carrito y he dicho, mira, va, juego con mi ropa, lo voy a sacar. No, no, pero vamos, es que ya lo que te faltaba es salir todos los días a hacer paseillo con el carrito de Simago. No, porque no todos los días voy azul y amarillo. Digo, como voy igual, no sé qué es lo que tiene dentro. Digo, pero me lo voy a sacar y se viene conmigo, que vamos a jugar con los dos, el carrito y yo. Y somos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me han dicho, va a haber más gente que nunca. Mira, son 300 invitados por Carlos Latre y seis que estamos aquí. Pero las compras estas ya con el carrito se han pasado de moda, chaval. Sí, sí. En tu barrio. No, no, ahora se compra por internet. Todo por internet, Sevilla. Hasta el pienso del perro. ¿Ustedes? Todo. ¿Ustedes? ¿Yo cómo voy a comprar? ¿Tú no? Yo compro por internet, pero piensa que soy hijo de comerciante, 40 años, con una pequeña tienda en un barrio. Sí, señor. Y nada más que por educación. Hay que mantener eso, coño, hay que mantener eso. Simplemente, simplemente por eso, ¿no? Y por el respeto a todos los comerciantes de barrio y de pueblo. Yo, no sé si era por costumbre o por lo que sea, sigo comprando en el pequeño comercio. Yo también. Ahora. Estoy de acuerdo. Sí que alguna que otra vez he cometido un pecado. ¿Alguna que otra vez, cuando estamos confinados, que no había pequeños comerciamientos? Es verdad, es verdad. A ver, es muy cómodo, es muy cómodo comprar por internet, que la gente además compra de todo. Compra eso, el perro del pienso. El perro del pienso. El perro del coño. Perro también se puede comprar por internet. Perro también se compra por internet. El perro también lo compra por internet. Al revés, ella tiene el pienso en el suelo y le echar perro. Bueno, me había entendido, ¿no? Perfectamente. Por favor. Pues yo qué sé, gafas de sol, comida, compran de todo. Es que la gente compra de todo por internet. Yo lo que no entiendo del internet es, ¿cómo es de bonito que tú llegues a esa tienda y tú veas y toques el producto y tú corrobores lo que te vas a comprar? Por ejemplo, yo no consigo comprarme ropa por internet. No. Chiquilla, pero no os gusta probar la ropa de cómo te va a quedar. Porque luego todo el mundo conoce la famosa frase con las dos fotitos de lo que pedí por internet y lo que llegó a mi casa. Todo el mundo lo conoce. Tú vas, te pruebas, porque no te puedes comprar un vestido de reina de los mares y cuando te llegue a tu casa que tú digas, pues me lo voy a poner para limpiar. No, ¿no te gusta probarte la ropa? Pero claro, yo no lo he comprado nunca, pero yo supongo, tú vas a una tienda de ropa, tú si quieres, carzoncillos. Y ya lo sabes, en muchos sitios le pones, no se puede descambiar la ropa interior. Entonces, si otra cosa es que tú cojas los carzoncillos en la cajita y te metas para probarte una camiseta y sin que te veas... Pero claro, si te lo mandan a casa, carzoncillos, y tú lo devuelves, es porque no te están bien. Entonces, o tampoco te puedes... Yo lo pregunto por ignorancia. No, no puede. Los carzoncillos no se pueden devolver. Pero fíjate, escucha, fíjate cómo es la cosa. Yo creo que... Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Pero es que ha puesto el único ejemplo que eso siempre es elástico. Eso siempre te va a estar bien. No, ¿qué coño me dices? Yo me he comprado y después... No, no, yo me he comprado y no me la he probado y cuando me la he probado digo, buenos días, Mari Carmen, ¿esto es para quién es? Yo tengo un problema gravísimo. No siga, Bertín. No, no, gravísimo. Que no se puede decir esa cosa. Con el comprar por internet. Por internet. Porque claro, yo mido casi dos metros. Y ahora tú dices, XXL. ¿Qué quiere decir XXL? Pues para cada marca es una cosa distinta. Uno me están estrechos, otro me están grandes, otros no me entran. Y entonces, claro, ¿qué vas a comprar por internet? Es una catástrofe. Yo devuelvo más que lo que... Y me divierte, ¿eh? Eso no puede ser. Es el problema es devolverlo. Yo no sé. No, yo tengo uno allí en mi casa que lo hace perfectamente. Yo te voy a decir una cosa. Yo daría todo lo que tengo ahora mismo en el banco por verte a ti entrando a comprar calzoncillos. Ya empezamos. Vamos, pero... M, X, L o L. Claro, para ver, para ver, ¿de qué estamos hablando? No, no, yo compro casi todo XXL porque soy grande en todos los sentidos, Laurita. Y entonces... Y entonces hago XXL. Te pasa por hablar. Pero XXL... Mamá, el baile es que es muy alto. Hay veces que me estás chico. Vaya por Dios. ¿De verdad? ¿No XXL te estás chica? XXL me estás chico algunas veces. Yo soy mucho de comprar en tiendas y además me gustan las tiendas de barrio y aquí en Sevilla, sobre todo en Triana, yo flipo a los tiendas allí porque vas y tú te compras tu ropa interior, tus pijamas de franela, tus calcetines, pero de los antelos que... De los buenos de verdad. Y lo divertido que comprobar. Pero mis hijas ya no. Mis hijas ya todos lo compran por internet. Claro. Claro, pero tú sabes lo que le pasó el otro día. Pero tenéis tallas normales. Sí. Dice, mami, me voy a comprar cuatro leggings para sermo y talla ese que hace mi niña. Digo, bueno, venga, vale, pues cómpratelo. ¿Tú sabes cómo eran las mallas? Con un culo postizo. Digo, ¿ahora qué? De verdad. Y me veo a mí ya que eran un poco entre las kardashas. Eso te lo mandaron. Eso te lo mandaron por correo. Y yo compro un leggings pero venía el culo postizo. De verdad. Como una prótesis. No, pero es increíble. No se veía el leggings con ese culo. Pero es increíble que venga eso con el culo. ¿No te ha pasado nunca que tú te compraron los calzoncillos eso que tú te compras? No, de agarrar así. Y tocar duro no. No, de agarrar. Eso es como un casco, llevaba como un casco. No, ni te lo ha puesto, ¿no? No, yo eso no, hija, yo no me lo he puesto. Hay que ir, hay que ir, ven, ¿no? No, pero que ahora ya todo es mentira. Verdad. Verdad. Ahora va a agarrar un trasero y sin. Toconchizo. Pero eso es ahora y por internet, porque en los negocios de pueblo de toda la vida, lo de siempre, la calidad, es que no tiene nada que ver y ahora compras unas cosas muy malas. Es verdad. No, toca y te lo pruebas. ¿Sabes lo que bien que se lo pasa a uno en un probador? Es que tenía... O sea, es que en los probadores pasa de todo. Yo te voy a decir que te tenía que mandar, tenía que venir el tío que reparte los paquetes y tenía que venir con el paquete y hace así, pum, y saca un probador portátil, tú te lo pruebas y no te vayas. Totalmente, ¿verdad? Te lo pruebas con un espejo. Ah, no, pues llévatelo, pues llévatelo. Te lo pruebas y dice, me está bien. Y el tío guarda el probador y se va a repartir. Oye, 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 muy buena idea, muy buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Aténtalo, es muy buena idea, ¿eh? Vamos, que si no te vienes, porque yo no sé descambiar lo de internet. Y ponértelo y decir, espérate un momentito, que te vas a ir de baño y te lo pruebas. Es verdad, ¿eh? Claro. Ahora los probadores de las tiendas... Es que te explico, yo he trabajado muchos años... Si la pared es de los probadores de las tiendas, hablaron. No, es que tú lo sabes. Con esas cortinas que nunca llegan al final. Es que se lo he contado antes a Sevilla. Se lo he contado antes a Sevilla y yo trabajaba en una tienda de dependientes por tres años, porque tú sabes, para sacarme mi dinerillo, ¿no? Y a esto que estoy un día en la tienda y escucho, shh, shh, ¿tú sabes quién es esa? ¿Tú sabes quién es esa? Y dice la otra, ¿quién? Y dice, el novio le está poniendo los cuernos. Y el probador solo, y las dos chiquillas metía allí y yo le digo... A ti también eres tú. A mí mi novio me estaba poniendo los cuernos y yo me estaba enterando por las dos chiquillas que estaban en el probador. Mirá, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. El nombre de la tienda no lo voy a decir, pero di el nombre del que era tu novio. Foto pantalla grande aquí detrás, por favor. No merece la pierna. A mí es gracioso. A mí me pasó en Estados Unidos una cosa muy graciosa, en un probador, ¿eh? Yo llegué a un sitio... A mí me gusta, es verdad, me gusta la tienda para tocar la tela, porque es verdad que cuando tú compras en internet y de repente que te lo mandan de allí de los chinos, y es todo como medio plastificado, una cosa horrorosa. Sí, muy raro. Es mejor tocarlo. Pero me pasó una cosa muy graciosa en Miami. Tiene un probador, a probarme una cosa de un probador, y hace así, ¡chín! Y se cuela la dependienta. Y eso siempre, eso siempre. Digo, digo, ¿qué? Dice, no, no, es para ver si te está todo muy bien. Digo, vamos a ver. Ya, esto lo hubiera hecho yo, seguro. No, pero lo de las dependientas que se te cuelan y te queda bien, ¿y tú? Digo, pues quédate aquí y lo vas a comprobar. Mira, oh, qué arte. Se quedó, ¿no? Sí, se quedó, se quedó. Había cuatro o cinco y había gente que atendía a los demás, pero esto se quedó allí para comprobar que todo estuviera bien. Pero yo te digo que lo de internet, yo sé que es el futuro, pero es un poquito rollo, porque ahora tú cuando quieres hacer la devolución, llama al 910, te conectamos con la máquina. Opción uno, si eres un comprador habitual de la marca tal y tal y tal, pulse cero. Al final, ¿tú qué haces? Te cuesta más la llamada, te cuesta más el... Una folicitúa y qué chapa de formular. Con los leggings de mi hija, del culo postizo, como yo me he quedado. Claro. No lo descambias. Y otra cosa que no se puede hacer por internet. ¿El qué? Desafiao. Ay, como en mi pueblo. Esto se está perdiendo. Yo en mi pueblo no lo he perdido, mi madre me manda en Cala Pastora y yo... ¿En Cala Pastora? Que no se puede decir aquí el nombre de las tiendas. No, pero es mi pastora, es mi pastora. En Cala Pastora. Y yo me acuerdo que me metía toda el ajuá y me compró mi abuela el ajuá, lo pagaba a plazo. Después, yo me acuerdo que llegaba el invierno, me compraba toda la ropa de invierno y yo lo iba pagando dita. Pero perdona un momento. ¿Qué palabra más bonita de aquella persona, en tu caso, en Cala Pastora, de la pastora, el oficio de esa persona, a mí siempre ha sido una palabra de las que más me ha gustado. Sí. ¿El ditero? ¿El ditero? El ditero. ¿El ditero o la ditera? Yo fui ditera, ¿eh? ¿Pero eso qué es lo que es? Yo fui ditera, pues yo vendía a dita. A dita y a plazo. ¡Ay, qué lástima! Yo empecé así. Esto ya no se lleva. Eso era... Sí, pues yo he sido así, ¿eh? Cada pueblo tenía el suyo, los dos o tres eran de toda confianza. Lo que decía ya, a lo mejor te podía decir el ajuá y gastarte un dineray y pagárselo poquito a poco. Conforme que no había, decía, esto me lo tiene que pagar y sí o no, conforme vaya pudiendo, que a lo mejor esta semana no puedo. Así era. Y pasaba el ditero, oye, qué, Loli, pásate la semana que viene. Y no había problema ninguno porque sabía que te lo iba a pagar. Porque era... Y para mí era un oficio... Yo empecé así, yo me empecé a dedicar a la joyería y yo iba con las mantas de los cordones, de los anillos y me pagaban al mes. Y eso sigue existiendo ahora mismo, actualmente, tú puedes... Bueno, yo creo que sí, yo me tiré trabajando así mucho tiempo. Sí sigue existiendo, ¿eh? Qué gracia. Es muy puntuales, sí. El rollo era cuando todo el mundo no te pagaba. Claro, ahora mismo. Y te llegaba el autónomo y tú decías, ¿ahora cómo pago yo el autónomo? Ahora como el recolecto. Ahora como el recolecto. Ahora que te iban a pagar tarde o temprano. ¿Por qué? ¿Por qué sabías eso? Hombre, porque era el oficio de que la pastora sería muy conocida en el pueblo y era como agente del pueblo, agente de confianza. En el primer momento, y era una forma muy útil de comprar para quien no podía gastarse tanto dinero. Entonces, en el momento, el ditero, en un momento que no le pagaba una vez, a lo mejor se podía quedar con una prenda, pero con una. Ya no le fiaba más a esa persona. Cuando era la tienda del pueblo. Claro, y ellos jugaban con la mala imagen. ¿Qué cosa había? ¿O de que no pagaba? Claro, si no te pagabas, se enteraba todo el pueblo. Claro. Porque al ditero lo he comprado otra cosa. Que pregonaba. Mi madre siempre estaba a la pobre al primero de mes. Voy a encarar a la pastora a darle las 5.000 pesetas. Y digo, ay, mamá, que si no nos van a criticar en todo el pueblo. Al primero de mes siempre iba con las 5.000 pesetas. Realmente como si te prestaba a la cosa, mientras no se la pagaba. Pero en mi pueblo había uno que era Paco Erditero. Vendían de todo. Porque decían que le prestaba la mujer a todo el mundo. Y él no lo sabía. Pero esa es otra historia. Pero eso es otro tipo. Paco Erditero nunca se enteró que era Paco Erditero, ¿no? No, pero de todas formas, lo que también hay que decir, que hoy día, y yo lo sé por la experiencia de mi propia familia, que una cosa que mi hermana haya sido la que ha heredado la tienda de mi madre, ¿no? 40 años, que fue primero tienda de muebles, después una juguetería, luchando contra los grandes armacenes, ¿sabes? Que después nos montaron al lado de un supermercado a 500 metros a tomar viento a la juguetería, hasta que terminó siendo una mercería. Pero claro, y cuando hereda mi hermana la tienda de mi madre, se mete también, es un pequeño comercio de pueblo, pero se mete también a mandar cosas, o sea, a vender a través de internet. ¿Sabes? Que eso también yo lo defiendo, o sea, no es que no defienda yo, eso es muy práctico, pero que también las tiendas pequeñas te mandan el paquete a casa, que también sabes tú de sobra quién te lo manda. Porque te lo manda una gran empresa de este, te llega el paquete y ahora te sale lo que dice Susana, te sale una máquina. Pero si te mandan de una pequeña tienda el paquete a casa y tiene algún problema, tú llamas directamente a la de la tienda. Por eso el mundo paquete también habría que separar ahí los de confianza y no te digo nada a los que vienen de la China. No, no, ahí te mandan un... Pero si lo piden... ¿Te manda Pastora un culo postizo? ¿Qué le digo a Pastora y a de mis armadas malamente? Porque eso es otra, Bertín. Te preguntan, ¿a qué hora vas a estar en casa? Sí, sí. Y tú dices, estoy todo el día, menos de 10 a 10 y cuarto. ¿A qué hora llega el paquete? A las 10 y 5. A las 10 y 5. Porque eres muy cómodo, no fueras tan cómodo, fueras a la tienda. Hombre, pero vamos a ver. Te llegaba en el momento, tú lo cogías en paquete y te lo llevabas a tu casa. Es que eres muy cómodo, no se muertes de todo. Es muy práctico, como dice ella. Yo soy de comprar la tienda de barrio, pero otra cosa es que parece un chiste. Y no es un chiste, tres meses confinados, que ahora va a ser dos años, desde que estuvimos tres meses confinados, yo me metí a carpintero. Esto ya lo he contado aquí. Y yo compraba una tienda de estos, un gran macer, las tablas, me las tenía casi y me entretenía yo haciendo una conejera, que tengo cuatro conejos. Pues yo ahora, no, eso lo he contado, Leche. Por las gracias del tío... Por el mundo fue manitas en el comprometimiento. La gracia del tío, que me llama por teléfono y me dice... Buenos días, buenos días. Me dice, ¿está usted en casa? Me entra un garete y dice, no, estoy con tu madre. Que he salido un momento. Está en casa. Está usted en casa. Está en casa y yo no lo dejaba salir. Me iba a sacar perro. Pero es que eso, o ir a buscar tú el paquete grande, que en muchas ocasiones el paquete es enorme. Y tú, por no pagar el transporte, va al sitio a coger el paquete y el paquete no cabe en mi coche chico, que es chico como una pulga. Y yo tengo que hacer malabares. Pon un carquí en una furgoneta porque seguramente en el parking de donde compres el mueble grande se te bolle. Por lo menos si eres rubia y te llaman Laura. Se te bolle. Se te bolle. Se te bolle. Y ahora tú tienes que decirle al tío que te voy a traer el paquete. A ver, tienes que decirle el número, el número dos. Pero es una quinta planta. ¿Vale? Y yo he pagado que lo suban hasta arriba. Apunta ahí que subí hasta arriba. Que no bajes yo a poner porque he pagado a lo mejor 10 euros más. Para que lo suban hasta arriba. Y ahí ponen el papel, subí hasta arriba. Y ahora llega, aquí tiene usted apagado el paquete. Y te digo, no, mírate bien la fatura. Que pone subí hasta arriba. Aquí no pone nada. Aquí no pone nada, es notífico. Míratelo bien, que he pagado 10 pavos de más para que lo suba hasta arriba. Aquí no pone nada. Y vas hasta abajo a decirle al tío. ¿Qué pone aquí? Subí hasta arriba. Por ahora, lo vas a subir hasta arriba. Te vas a venir conmigo y lo vas a subir tú. Hasta arriba. Es que tengo el camión aparcado en doble fila. Así que la calle, para que un vecino ya no cae otro. Pero no te da lástima. Ahora para que no hayas medido tú bien las cosas y tenga el chico otra vez que bajarlo. Y los días de lluvia, ¿eh? Y los días de lluvia. Bueno, a mí me pasó una cosa que lástima. A mí eso sí que me dio lástima. Pide Joaquín el chino. Y una hora. Y que nos llega la comida. Una hora y media. Y digo, Joaquín, ¿a hacer ha pasado algo? Nosotros llamamos. Sí, va camino, va camino. Sí, va camino. Siempre va en camino. Cállate. ¿Pero Joaquín lo pide en chino o lo pide en... Claro, nosotros llamábamos. ¿Qué le queda? Va camino, va camino. Total. Y una hora y media y suena el timbre. Digo, mira, ya ha llegado. Y me veo al chino. Qué lástima. Papado, ¿no? ¿El papado de qué? Reventado. ¡Oh, qué lástima! Se había caído. Y le digo, ¿qué te ha pasado, corazón? Dice, la lotona no la ha visto. La lotona. Y le digo, qué lástima. Y le digo yo, digo, ¿quieres? Te saco algo para que... Dice, no, no te preocupes, aquí tienes tu pedido. Y no le invitaste a comer a que se quedara por ciento. Pero qué comida seguía. Yo cuando abrí eso estaba todo reventado, todo mezclado, las salsas caían. ¿Comiste? Digo, qué lástima, de verdad. Y digo, ahora te vas a ir para atrás. Dice, sí, tened cuidado, tened cuidado. ¿Qué voy a hacer? Qué lástima, de verdad. Mira, es bueno. Y Joaquín, sin detrás, Joaquín, así. Y Joaquín, no ve a pisa, no ve a pisa yo. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Os llegó esta Navidad el regalito de Bertín a casa? A mí no. A mí tampoco. ¿Eh? A mí no me llegó ningún regalito. A mí sí, a mí sí. A mí sí. ¿No os ha llegado? A mí sí. No vería la rotonda, a ti se ha llegado. A mí es que... La lotonda, la lotonda, la lotonda. Me llega el tío. Qué lástima. Me llega el tío, me llama la puerta. Me abre la puerta, una caja guapa. Guapa, no voy a seguir, no voy a seguir porque no... Tampoco no es para que la gente se arañe la cara, pero una caja guapa. Es que me trajo mucho tiempo de coraje. La caja ya, esa caja tú no la tiras. A ti te llega un regalón en esa caja. Pero la caja ya era grande. Y guardada, ¿verdad? Esa caja viene perfecta para guardar cualquier otro. Esa era de la que tú dices, esto no lo tiro yo, esto me sirve de otra cosa. Me llega, me da... Tú ves ahí que viene de Bertín y tú dices... Efe, no me acordás bien, Efe ahí que le grabé un vídeo. Le grabé un vídeo feliz Navidad. Efe todavía no lo ha visto, pero bueno. Polé. Los vinos todos los días y salen las dos líneas azulitas. Todavía no lo ha visto. Pero bueno, el año que viene seguramente dirás, coño, Orsevilla me ha felicitado el primero. No puede ser desde el año pasado. Orsevilla le voy a contestar porque me la lleva dando todo el año, mortal. La caja, la caja guapa. La caja ya era guapa. Tú dices, y esto de Bertín, esto tiene que ser bueno. Me dice el tío, firmo usted aquí. Y con mascarilla huelo a queso. A queso. Me ves nota en los ojos, no en la cara. En los ojos me ves como diciendo, voy a cagar la leche que me ha amado. Primero firmo aquí, firmo, como que ya la había recogido. Y el tío en el ascensor, a mí me dice, el queso viene roto. Y se va para abajo. ¿Queso en aceite que era? ¿Queso en aceite? Escúchame, ¿quueso en aceite? Pero ¿quueso en aceite? Buenísimo. Todo el cacharro del aceite roto. Y yo cogi el queso y digo, tú me lo como yo y los cristales clavados. Y ahora ya más 902, podés cambiarlo. Claro, pero si tú sabes que trae el queso roto que yo, ya lo has roto tú. O claro, es verdad que olía a queso. No creo yo que se hubiera roto el papelito de enamón y volviera a queso. Olía trufa, que era un aceite de trufa más bueno. ¿Verdad? ¿A ti te queda todavía? No, me lo comí yo. Me cago la madre. Pero que a mí no me ha llegado ningún regalo. A mí no me ha llegado ningún regalo. No, no, le llegó a tu padre. ¿A mi padre? Le llegó a tu padre. Qué barbaridad. ¿Lo llegó a saber? ¿Lo llegó a saber? Bueno, y digo yo una cosa. ¿No tenéis así ninguna adicción a comprar algo así repetitivamente como yo la tengo? Dila tú, ¿tú qué tienes? Yo pinta labios. Yo ya por los centros grandes estos que hay en el mundo, paso así por la cosmética. Digo, no, no, me tengo que desenganchar, me tengo que desenganchar. ¿Tiene todos los colores? Es una cosa de que yo salgo y como mire, lo compro. Tiene todos los colores, ¿no? Todos, todos. ¿Te falta alguno? No, pero todo ir repetido. No, tengo 500 arcoíris. Yo como no me lo sé poner. La gente normal no compra... No, yo no me lo sé. Es una otra cosa que no son comida. Me encanta. ¿Se llaman así o qué? No, porque arcoíris es porque es todos los colores. No, ya. Pero que si es 500... Coño, ¿no hay 500 colores? De 500 marcas, 500 colores. Ah, vale, vale. Puede haber, puede haber. De verdad, y es una cosa que no lo puedo... De verdad, creo que... Puede contigo, puede contigo. Sí, sí, sí. No puedo, no puedo, no puedo. Además, ya voy así. Tú por el centro comercial y el Joaquín, que no, que no, tirándote. ¡Que me deje, que me deje! Yo digo, Joaquín, voy a ver los pintalabios. Otro pintalabio. Pero no tenéis alguna cosa así de esta comida. A mí me pasa eso solamente con la comida. Cuando yo me pongo así, es cuando hay una pastelería o algo. Es que lo vuelo a kilómetros y entonces es como... No voy a comprar. Te lo digo, hoy no. Hoy no, que he almorzado un montón. Pues nada, para adelante y he llegado hasta volverme ya de lejos de decir, bueno, pero si es que tengo ganas, la vida son dos días. Y me vuelvo y lo compro. El que vuelve, sí, ¿no? ¿Y vosotros? Yo los clines. ¿Clines? Tengo todo el coche lleno de clines, porque tengo un amigo en cada semáforo, es que pasa, hermana, como tal, y me chocan los puños. Y digo, me voy a gastar dinero de otra cosa, toma, dame un clines. Y tengo otro hermano, te lo lleno de clines. El coche lleno de clines. El coche lleno de clines. Todo entero. Y yo todo lleno de pintalabios. Yo todos los problemas que tenga de todo ese tipo de cosas, como estén baratos, porque no me digas tú a mí que da igual que sean una compra online o una compra de cuerpo presente, no me digas tú a mí que no te encantan las rebajas. No me encantan las rebajas. A mí la rebaja no. Ahí es donde yo pierdo el sentido. En los montones. Yo paso un montones lindos, grandes. Cuanto más harto, más cosas me creo que hay para mí. Grandísimo, para arriba. Bertín, yo paso un montones. Te lo juro, se me sube hasta la tensión. Te lo juro. Y después las colas que hay en la rebaja. Pero no, bueno, pero es el precio que tienes que pagar, es que cuesta todo muy barato. Bueno, eso de las colas sí que hay mucho. Me encanta comprar de cuerpo presente, me encanta. Laura, ¿tú te has peleado por una prenda en la rebaja? Yo sí, hombre, porque lo que no puede ser... Es que te quiten la talla. Cuando me peleo con alguien, pues me peleo. Pero lo que no puede ser que en ese momento, todo el mundo con su mascarilla, pero codito con codito, escarbándole el montón. Lo que no puede ser que yo tenga una cosita aquí echada. Eso es mío. Eso tú no le puedes tirar para mí a la etiqueta. O cuando te pregunta la mujer... No, no, cuando llevas la ropa... Y te pregunta la mujer, tú llevas aquí todas las ropas, y la típica mujer así un poquito mayor que tú, y dices... A ver... ¿Esto lo vas a querer tú? Esto lo vas a querer tú. Claro, eso, eso. A mí me toca tú la ropita que hay aquí, es porque no quiero. Yo no, no puedo, no puedo. Y luego, claro, esa señora es la misma, esa señora que te tira desde la prendita... Esta que me mata. De la prendita para verle la etiqueta, esa es la misma que tiene... Que eso ya se está perdiendo también. Que tiene al marido en la puerta, cargadito de bolsa, porque va rampando con todo. Eso es un dilema. En la puerta, ese hombre con esa carita de pena... Y el marido, venga ya, niña, venga ya, niña. ¡Alba, quedo lobo! Yo no voy sola, yo de compra me voy sola. Eso, yo de compra sola y el de compra compañera. Yo no, yo no, yo voy con mi mujer. No, yo no. Pero no me voy con la puerta, yo no me voy con la puerta. ¿Y qué haces? Voy a un sitio que esté en la tienda en frente del bar. Pero eso no es ir con tu mujer. ¿Cómo que no? Eso no es ir con ella. ¿Cómo que no? Me llama, entra, me llama a los 20 minutos, vente para acá. Con la cerveza me voy a probar cómo me queda. Y hay una... Os lo digo a todos los hombres que nos están viendo. Esto me lo aprendió yo, Bertín. Me lo aprendió ya hace 23 años con mi mujer. A todos los hombres que nos están viendo, hay una palabra que dais bien. Cuando te dice, si llega tu mujer, me llama, me tomo la cerveza del tirón o a lo mejor me estoy tomando la cerveza y la tengo entera y me llama, que ya estoy, vente para el probador. Y le digo, espérate que me he pedido un café y está muy caliente. Es mentira. Y me... Me duro, me bebo de dos muchachitos de la cerveza. Entro y ahora cuando llega el probador, entramos los dos, entra yo en el probador, me quedo fuera y sale... ¿Qué te ha parecido? La palabra es monísimo. Monísimo. Tú dices monísimo y ya ha quedado bien. Y ya se queda... Tú dices, te está bien. Dices, este no me está echando cuenta. Eso te está muy apretado. Este no me está echando cuenta. Tú dices, monísimo. Y ya está clave. Apuntadlo. Esa es la clave. Esa es la clave. De tal forma, estáis hablando del entrar en una tienda. Os habéis saltado a lo mejor. Lo primero que se hace es el entrar en una tienda. Como tú decías al principio, hablar no es hablar. Es decir, ¿quién es la última? Cuidado. Con antigüedad. Eso ya no lo dije yo. Hombre, se pide la B también. La última es que depende, que depende. Que antiguamente eran las mujeres, por ejemplo, que iban a una carnicería y hoy día no. Hoy día vamos tantos hombres como mujeres, o a lo mejor un poquito más de mujeres que hombres, pero tú ves una carnicería, por ejemplo, hombres y mujeres. Y siguen entrando las mujeres diciendo, ¿quién es la última? Sí, sí. Esa soy yo, vamos. La última soy yo, señora. ¿Sabes? Y siempre, y sobre todo en el banco que no tiene que ver, en el banco pasa más, pero siempre está por ahí el gracioso, porque gracioso hay en todos lados, que te dice, ahora el último eres tú, eres tú, eres tú. Y cuando te dicen, y cuando te dicen también, te dicen, te llega la mujer, tú estás en la pescadería, en la frutería, y te dice, ¿quién es la última? Y dice tú, yo, dice, ah, pues guárdame el sitio, que voy a comprar pan de mientras. Y ella dice, no, que veo una mujer aquí antes que usted. Lo odio eso, vamos. Yo eso lo llevo fatal con mi madre. Mi madre, cuando ya estamos en la cola del supermercado, me dice, ay, los picos. Eso lo hago yo con mis hijas. Y digo, no, no, porque además, hay una cola enorme, por favor, te lo pido. Ay, el pan. Y ahora yo me pongo a pasar, y lo paso todo, y lo paso, ahora viene. Y no llega, y no llega. Eso lo hago yo con mis hijas. Ahora mismo viene, yo con la gota, y me sudo el bigote, y empiezo a ponerme nerviosa. Me sudo el bigote. Está viniendo, está viniendo de verdad. Y ya cuando llega, atraviesa, atraviesa, perdón, perdón, con el pico, los pan, la sardina, la Coca-Cola, la cervecita. Digo, chiquilla, si lleva ya de todo. Me encanta lo de sudo el bigote. Al final ha dicho que es lo que te llama a ti la atención de comprar de forma compulsiva. Tienes una cosa que la ven. y las guarnicionerías, pero esas no se compran por internet, porque eso, bueno, se deben comprar también, pero a mí me gusta ir allí por el olor, el olor del cuero, de no sé qué. Yo me encanta. Yo entro allí. Y ahora tú te compras unos sajones, una cosa de esa, y te los pruebas allí también. Claro. Esas cosas también te pruebas. Claro. Y los sombreros y todas las cosas. Claro, los sombreros por talla también. Hasta que no haya un montón de sombreros y eso no va a echar montón. Pero no. Como esas cosas no venden el montón, esa nunca la ha visto por lo mismo. Me encanta. Me encanta el montón, oye, me encanta el montón y además la rebaja también te lo pruebas las cosas. Tú dices, no tengo más oportunidades porque es la última talla que queda, pero tú te la vas jugando ahí de camino al probador diciendo, me tiene que estar bien porque no es una talla, me tiene que estar bien como sea. Y la cantidad de tonterías que se compran en la rebaja sin necesidad, nada más que porque están rebajadas. Hasta el cartel, hasta el cartel pone rebaja, dámelo. Es verdad, es verdad. ¿Cuánto más? Dámelo. Esto es una fiesta en mi casa. Pero que elegante siempre. Shakira. Estaba en la casera. Me encantaría hacer tu cama, es la mía. Me voy a sacar en tu muela. Una cosa, oye, es un tema que no hemos sacado. Déjame que saque yo el tema este. Porque las cosas comprometidas que las compráis en la tienda o por internet. Porque si las compré por internet... ¿Qué cosas comprometidas? No empiezo. A mí me las han regalado esas cosas. Ya están. Ya están. Y quien te las ha regalado no le va a preguntar cuánto te ha costado, pero esto dónde la ha comprado. Porque yo tengo una duda. Yo, la verdad, es que no he comprado cosas comprometidas. Y si mi mujer la ha comprado, cuando yo estaba en el vano me ha llamado al probador. Tú vas, por ejemplo, no quiero utilizar palabras que no se puedan después, palabras marzonantes, tú una cosa es ir al sex show y otra cosa es llamarlo por teléfono y que te lo traigan a casa. Capuro. Dos preguntas. Capuro. Cuando vais es como el que compra, como el que dice dame el cuarto kilo mitad de carne de dame tres boquerones. O sea, con ese desparpajo o cuando te mandan la caja te llega el tío que te da el paquete y dice y con todas las publicidades por fuera, que el tío sabe perfectamente lo que tú llevas dentro. Eso es, eso es. A mí me regalaron una cosa así de esa y... Pero te llegó a tu casa y yo no sabía cómo andaba y entonces yo no sabía lo que era. Yo le digo a mi gorda, gorda, abre el paquete y dice mi niña, ¿esto qué es, mamá? Digo, pues... Una batidora. ¿Delante de la niña abriste eso? Yo no, me lo regalaron y le digo, ¿esto qué es? Dice mi hija, mami, ¿esto qué es? Digo, no sé, gorda, me lo han regalado, ábrelo. Vamos. Entonces le dije que era un anillo para... Pero tú no sabías cómo andaba, ¿no? Para las Barbies. Tú no sabías cómo andaba, ¿no? Te lo juro, y a día de hoy no sé cómo anda, ¿eh? Pero una pregunta. A día de hoy no sabe cómo anda pero no la ha descambiado tampoco. Pero eso sería una amiga tuya. Sí. Pero no tenía patas ni piernas. a mí me dijo, tonta, llévate esto. Y digo, ah, vale, me creía que era una crema. Y cuando lo abro digo, bueno, mi niña, una copita así. Ay, Dios mío. Tiene que ser una amiga, muy amiga, muy amiga para que te regale. A mí no regalarme nada de eso. Pero eso viene con la caja, se ve lo que es o viene con otra caja. No, es un pato. Ah, un pato. Es un patito es que me da un poquito de vergüenza. Para la bañera, un patito para la bañera. No, pero escúchame que yo no sé cómo funciona todavía. Porque no tiene patas. Si el pato tiene patas. No sé dónde se carga. Por favor, ¿eh? Ah, que ella lo que... O sea, ella quiere cargarlo. No sé dónde se carga. ¿Dónde se va a cargar? No, no. O por la boca o por el culo. El pato tiene que tener bueno en la boca. Yo te lo juro por Dios, lo he mirado por internet, lo he mirado, he puesto el nombre Patito Vibrado, pero... ¿Veis bien lo que es esto? Mira, déjate ya de hablar de esas cosas. ¿Tú sabes esto por dónde se carga? ¿Sabéis qué es lo que es esto, ¿no? Sí, un bolígrafo. Es un bolígrafo. Estáis bien, ¿no? Sabéis de sobra para que se utilice un bolígrafo. Sí. Pero ¿sabéis que el capuchón de este bolígrafo trae un agujerito? Sí. Ese capuchón, ese es para las bolitas que esta que tiraba, ¿no? Cuando estábamos en el colegio. De papel. Mira. Eso era con el bolígrafo. No le he dado yo utilidad a eso. Mira, mira. Pero eso es para que respire la tinta o algo, ¿no? No os lo vayáis a creer, pero estoy desde aquí viendo la cámara. ¿De aquí estoy viendo la cámara? La cámara. No sé si la cámara me ve ahí. Sevilla, déjate ya de cosas. ¿Va a llevar en tío? Mirad, mirad. Os lo voy a pasar. Esto es un bolígrafo que todo el mundo lo sabe para escribir. Para que respire la tinta o algo así. El agujero. Un agujero. Para que respire la tinta y no se sabe. De los bolígrafos, toma. ¿Para que respire la tinta? ¿Cómo va a ser la tinta? ¿Qué necesidad tiene de respirar? Yo qué sé. Para que no se seque, ¿no? Yo en los exámenes los mordí y me ponía... Ah, mira, escúchame. La primera opción, para evitar ahogamientos al tragarlo. La segunda, impedir que la tinta se seque. Uy. O tercera, morderlo sin que se deforme. La segunda. Sí. Para que no se seque la tinta. No, hombre. ¿Cómo va a ser para que no se seque la tinta? Es para evitar ahogamientos. Esto es lo contrario. Yo creo que es para que la gente no se ajoque porque eso se le atraca una verdad de gente que lo he visto yo. Es verdad, eso es verdad. ¿Cómo va a ser para que no se seque? Para que la gente no se ajoque. Claro, pero claro. ¿Qué se dice así? ¿Qué se ajoque? Para que la gente no se ajoque. Para que no se ajoque. Yo es que esto lo mordía. Claro. Eso no me sale, parezco tonta. Claro. He de decir que yo esto lo mordía. Claro, tú y todo el mundo. Lo malo que se lo mordía es que lo he mordido yo antes ya. Eso es... Al ahogamiento. ¿El qué has dicho tú? Dice, yo esto lo mordía y se lo ha metido en la boca. Digo, sí. Tú y todo el mundo, lo malo que yo antes ya lo he mordido también. Ya sabes, hay la de íntegra que hay por ahí adentro del programa. Bueno, que no se seque la tinta, digo yo. Bueno, dice Bertín. Yo digo la A, esto tiene que ser la A porque es que no la habéis entendido. ¿Cómo va a ser para que no se seque la tinta si ese agujero lo que le da es ventilación y lo que hace es secarla? Muy bien, Laura. Yo estoy contigo. Bertín dice que es para que no se seque la tinta y Susana lo dice de otra forma, pero dice lo mismo. Que dice Laura que es para evitar los ahogamientos. No, a evitar ahogamientos o para que la gente no se ahogue. Para que no se ahogue. Mira qué bonito sale. Se ahogue. Para que la gente no se ahogue. Vamos a resolverlo. Pues efectivamente es para evitar ahogamientos. Es que en mi colegio había un montón de casas. Para que la gente no se ahogue, no solamente los niños, sino que hay ya unas que no son tan niñas que siguen pegándole bocadito al capuchón. Seguramente pensando en el novio que le engañó en el probador. esto está preparado por si se te queda aquí. Que puedas respirar. Que por lo menos entre un poquito de aire. Ay, y para que después te lo puedan sacar. Que te cojan por detrás, por debajo las costillas como si te las fueran a romper para que... Ay, 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 yo te los aplauden. Digo una cosa, yo le he llegado a salvar la vida a dos personas y no es que vaya de hero ni nada, pero a dos personas le he llegado a salvar la vida. Y en una, no me dio, el tío era de mi pueblo y no me dio ni la gracia. Sí, yo a tres. La verdad es que... Con esto, ¿no? Sí, 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 sí. El método es él y la verdad es, escúchame, la verdad es que me levanté, estaba todo el mundo ahí, que era... Me dio un restaurante. Todo el mundo ahí, nadie se levantaba, me levanté con toda la tranquilidad del mundo. Y le regaste por la sartén en la cabeza. Le metí el puño por debajo de las costillas, que no me voy a hacerlo y seguramente le rompería tres o cuatro costillas, por lo que no me dio, pero desde atrás, pum, le metí, pum, los tirones, pum, hasta que yo el caso desarmó. Y cuando terminé, y con mis hijos delante, cuidado, ¿eh? Los niños traumatizados ya de por vida. Los niños Superman, su padre Superman, un héroe para las películas, su madre. Porque me levanté cuando el tío habló, y yo 150, 200 personas aplaudiéndome, mi tío. No ve la vergüenza yo allí. Qué emocionante. Emocionante, porque no me dio el tío ni la gracia. Fíjate, Sevilla, yo lo hice con mi padre, que no se ahogó de mirada, con Jaime Morey, ¿os acordáis? Un cantante español con Jaime Morey y luego con un señor que no conocía. Pero con esos dos, mi padre y Jaime, exactamente lo que tú estáis, en medio de un restaurante que se morían. Sí, sí, sí. Con un trozo de carne atascado, y escupieron, salió el trozo de carne, pero a 4 o 5 metros. Vamos a dar juego. Venga. Aquí tengo una sartén. ¿Para qué sirve el agujero? ¿Ves? Aquí hay un agujero. ¿Para qué sirve el agujero? ¡Qué gilipollas! Que tienen las sartenes en el pan. ¿Para colgarla de la pared en un gancho? O para colgarla o para meter palito de lo que estés usando, ¿no? Puede servir para muchas cosas, pero yo os propongo, para colgarlo en la pared, para colocar una cuchara de palo o para controlar la dilatación del metal. Yo pondría una opción la A y la B son correcta, porque puede servir para las dos cosas, ¿no? pero yo opino colocar la cuchara, porque, pero vamos, todas las cucharas no caben ahí, también te lo digo. Porque la mía tiene unos rabos gordísimos. Yo siempre la utilizo para colgarlo en la pared. Claro, porque dice la dilatación del metal, si no es de metal, el mango no es de metal. Para la pared, pero bueno, y si es muy profunda también trae el agujero y esa no se puede encorgar en la pared. ¿Y tú qué pones? La palita, ahí, lo que pasa es que todas las palitas, no, porque las que tienen el rabo muy gordo no caben ahí, también te lo digo. ¿Tú qué tienes? ¿Tú las tienes de rabo gordo o tú tienes palitas normales? Oye, oye. Mamá, ellos no son así, lo que pasa es que algunas veces se le va y habla esa cosa, pero ellos son gente decente, ¿sabes? Que no... Te estoy preguntando por las palitas, hija, que eres muy profunda. Las palitas mías, las tengo finitas y las tengo gordas, las palitas gordas no me caben en eso. Pues ya está, entonces mete las finitas, ¿no? Claro, que eso es para colgarlo en la pared. No me lo cambia de conversación, la A, la B, la B. Ya está, quédate con la pared. Yo digo controlar la dilatación del metal. Para controlar la dilatación del metal. Pero si eso no es de metal. Pero chiquilla, ¿cómo va a controlar eso, la dilatación del metal? Bueno, pues sí, pues yo... Pero eso sería de plástico y como tenga el fuego de toda la vida, se te quema. Vamos a ver, yo llevo, yo, todos los huevos de este señor. Como no quemo yo de eso en la barra coa. Ahí lleva la conversación nuestra, lo que es. Yo me voy a tomar un olotí, vamos, porque me están tirando dolor de cabeza. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la opción colgarlo en la pared? Sí, colgarlo en una cuchara de palo o para controlar. Porque las que tienen el culo muy gordo no caben. ¿La cuchara? ¿La pared o la cuchara? La gente está diciendo la B. Quédame entero, ¿la qué? La pared, la pared. Por la pared. ¿Le hacemos caza al público? Esa maldita pared. Por la cuchara. Venga, ¿para poner la cuchara o para la pared? Para la pared, chiquillo. Venga. Yo no confío en ninguna de las dos, te lo digo. Para que no se dirá el hierro. Dice Susana que es para la pared, para colgar en la pared. Vamos a resolver. Pues, resulta que para colocar una cuchara, una cuchara mientras que estás cocinando en la sartén de culo gordo, como dice aquí Laura, estás cocinando, tú mueves tu tomate y para no hacer caza así y llenar el otro de tomate que es lo que hago yo. Pero igual, lo pones ahí y chorrea todo. No, porque mueves y haces así, así y entonces cojoteas la sartén. Yo hacía eso, ¿qué pasaba? Yo eso no lo he hecho en mi vida, vamos. ¿Por qué? Que no lo sabía, pero ahora que lo sabe, lo pones para hacerlo. Yo hacía eso, pero se surreteaba. Y cuando coge la cuchara de otro pringano otra vez y toda la mano se surretea, se surretea. Hombre, tú la llegas, la curres y la pones aquí. Pero la gravedad va para abajo, entonces se va manchado. Pues mira, da la casualidad que aquí no hay gravedad porque no va para abajo. Entonces, o la pone con cuidado. No, sí, el surrete. El surrete va para abajo, el aceite, lo que sea, va para abajo. Pues entonces, hace así y lo pone otra vez ahí y ya no va para abajo. Que también es verdad que podía servir, como decía Laura, para colgar la sartén o incluso para lo que está hecho toda la vida, a comer. ¡Oh, los picotazos que le está dando la sartén, que es de las buenas! Lo pongo por ahí, vamos a ver. ¿Para qué servía, estoy hablando en pasado, originalmente, que hoy día puede servir, pero ¿para qué servía originalmente el bolsillo pequeño de los vaqueros? ¿Para el mechero? Opciones. Llevar la carrerilla para meter el reloj de bolsillo o para ocultar un encendedor. Porque lo mismo, un mechero. Aquí está el pantalón. Yo eso lo uso para cuando llevo algo chiquitito que me quito de un corregado. Claro, vamos a ver. Había que ver cuántos años tienen los vaqueros inventados, porque el reloj de bolsillo también puede ser para eso. Pero el reloj de bolsillo fue mucho antes que los vaqueros. El reloj de bolsillo es antes que los vaqueros. O sea, que esos son de 1800 y pico los vaqueros. Del 1800 son los vaqueros, 1873. Entonces es para el reloj de bolsillo seguro. Bertín dice que es para meter el reloj de bolsillo. Yo también creo que puede que sea para el reloj de bolsillo. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe una persona que utilice reloj de bolsillo y que también utilice vaqueros? Eso no es la misma persona. Ahora no. No soy de 1873 y vendía reloj de bolsillo. Pero pone originariamente, o sea, al principio. Pero que no me cuadra a mí una persona que le gusten los vaqueros y le guste también llevar reloj de bolsillo. Porque no había relojes de estos. Laurita, es que no había relojes de bolsillo. ¿Pero tú te has puesto algún reloj de bolsillo, cariño, en el bolsillo del pantalón vaquero? Dime, dime, dime. ¿A que no? Dime. Yo no, pero mi abuelo a lo mejor sí. Sí. Te voy a hacer otra pregunta, Bertín. Te voy a hacer otra pregunta. No te enfades conmigo, Bertín. ¿Tú habías nació ya en 1873? Uy. No, no. Uy, qué valor la pregunta que le has hecho. Ahí, venga, hacérselo usted. No contestes, cariño, tú no contestes. Que no, que fue el 74. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para llevar la carterilla? No, venga, meter el reloj de bolsillo. ¿Para meter el reloj de bolsillo o para ocultar un encendedor? Hombre, también te digo, el bolsillito ese es larguito para abajo, no es redondito como un reloj. Yo botaría el mesero. Qué lista eres, ¿verdad, Laura? Es que eres... Siete carreras debía tener y aquí escuchando a ustedes hablar de cosas que a mi madre no le gustan. Entonces, ¿qué quedamos? No, bueno, yo estoy todavía ahí con el reloj. Venga, los dos, Susana y Bertín, podemos decir que han dicho lo del reloj. El mesero, el mesero, a todo lo que damos. Yo, yo metí el reloj de bolsillo también, vale, venga. Vamos a resolver. Pues resulta que sí. Es para meter. Es que yo lo he hecho. El reloj de bolsillo. Yo he llevado esos relojes. ¿Esto cómo se abre, Bertín? No sé. Mira, esto se lo podríamos dar a Jorge Luengo. A Jorge Luengo. a ver, a ver, a ver, a ver. A verlo tú, que eres de la época. Pero bueno, y ahora eso te lo metes en el bolsillo y que lo has dicho de la época... Oye, mira, no, eh. Bertín, te estás diciendo cosas, en el tío este. Sí, no, sí, este lo viene ya la semana. Era para eso, es que me quieres de vacaciones. Vamos, te digo una cosa, esos relojes son un espectáculo, a mí me encantan esos relojes. Hay algunos maravillosos. Me encantan. Y eso te lo metías tú en tu bolsillito ese, ¿no? Sí que había gente que iba con pantalón vaquero tejano y por entonces tenía razón Bertín, que está hecho un chabat, que cada vez está más joven y por entonces... Ahora quiero arreglarlo, ahora quiero arreglarlo. No había relojes de pulsera, entonces era una buena forma, era metérselo en el bolsillito, también estaba quien lo llevaba colgado de la cadena del chaleco del traje. Ah, qué bonito, se veían las cadenitas así en el pecho, eran preciosos. ¿Qué hora es? Te sacaba el reloj, decía, hora de tomar una copa tú y yo. Además lo cogían así, lo cogían así. Eso sí que lo habrá hecho el Bertín. Bertín, a que tú lo has tenido en el bolsillito de aquí arriba y has dicho, es hora de... ¿no? Del té. Es hora del té. No, pero vamos, me lo voy a poner la semana que viene y te voy a llamar para que lo veas. Muy bien, muy bien. Eso era lo que ellos estaban buscando. Venga, ahora que... Vámonos por la siguiente. Aquí tenemos un cuaderno. ¿El qué? Una cosa que hemos utilizado muchas veces. ¿Para qué se crearon los márgenes en libros y cuadernos? Para favorecer la estética del texto, para hacer anotaciones o para evitar que los roedores se comieran lo escrito. Es que cuando he dicho texto me he acordado de la urea. Di tu texto, di texto. Texto. ¿Lo ve? Bien. Texto. O para hacer anotaciones. Anotaciones. Que me encanta tu acento, Laura, ¿verdad? Gracias. ¿Para qué sirve? Muchas veces habréis tenido un cuaderno. Es más, ¿me da usted un cuaderno con margen? Por favor, aquí está el margen. Es verdad. Pero bueno, yo creo que es para favorecer la estética. Susana dice que es para favorecer la estética. No, yo creo que es para las anotaciones, ¿no? Bertín dice que es para hacer anotaciones. Di tu ya al otro, chiquilla. Yo digo evitar que los roedores se comen es que siempre me toca el roedero. No te toca, tú dirás que tú pienses. Los roedores comen por cualquier lado. Aquí lo raro siempre es la respuesta de la edad. Pero los roedores por cualquier lado, no, Bertín, como le de por un borde por aquí al alambre, va a tener que no hay sopa. Yo tengo una pregunta. ¿Esto de qué año es el margen? Porque si me vas a decir que es más viejo que los vaqueros, eso era para que no se lo comieran las ratas. Hombre, si es de la actualidad, ¿no? Los roedores, los roedores. El roedor se come el de cuadro, el de raya, y el de todo. Y no van a comer solo por arriba, por abajo, por cualquier lado. Claro. Pero por arriba y por abajo. El roedor, ¿qué sabe si es una libreta, un libro, el roedor, ahí lo come todo? Lo roe todo roedor. Pero empieza por los filitos. Y que tiene que ver que tenga raya, chiquilla. Claro, es que donde está la cosita esa que es como un muelle, eso no se lo come de como una rata. Porque es algo que eso es para la estética del texto. Bueno, será... ¿Qué quedamos entonces? Venga, yo digo... Porque los poemas se escribían así y no llegaban al final. Yo digo que el cuaderno es igual de viejo que el reloj de bolsillo y que los vaqueros y que eso era para que no se lo comieran las ratas, que las ratas eran las que comían aquí antes y mandaban aquí todo esto y se lo comían todo. No te voy a decir lo que estoy pensando ahora mismo. Te lo voy a decir después, después de resolverlo te lo voy a decir. Vamos a resolverlo. Dime, que se lo comen los ratones. Vamos a resolverlo. ¡Venga ya! ¡Venga ya! No me lo creo. ¿Esto lo ha puesto tú queriendo? No. ¿Y sabes qué es lo que estaba pensando? Es verdad, es verdad. Te voy a decir lo que estaba pensando cuando te estaba escuchando hablar. Dime otra vez lo que me ha dicho y te lo voy a decir ahora. ¿No te lo puedo decir? Lo del tiempo. Es que no me acuerdo. Lo del tiempo. No, que tú ¿por qué crees? ¿Por qué crees que hay el margen? Ah, porque el muellecito ese no se lo puede comer la rata porque está muy duro. Entonces el margen tiene que estar en el otro lado y los bordecitos lo que se comen ellas porque son las que mandaban antes que son muy viejos. Y yo estaba pensando no se te puede querer más que te quiero yo, Laura, de verdad. Es que quieres ser, De verdad. Es lo que estaba pensando. No se te puede querer más que te quiero yo, Laura. Me encanta escucharla. Pues efectivamente. Las rubias también podemos hacer cosas. Qué linda eres. Has dicho rubia natura, te lo juro, te lo juro que soy rubia natura, te lo juro. Qué linda. Dice, las rubias también sabemos hacer cosas. Te lo voy a explicar. Imagínate, imagínate, no sé si os suena un tarmiguer de Cervantes y Saavedra que había escrito ahí tres páginas de su libro que no sé si os suena uno de ellos, el Quijote y de repente llega una rata que por entonces había ratas y el hombre como que tenía un bolígrafo con la mano y no podía espantarla con la otra. Entonces llega la rata y la ve aquí. No, con la otra no podía espantarla porque le faltaba. yo para que la haya pillado que lo pille, pero bueno, ya la cosa llegaba. Se iba al lavabo, se iba al lavabo y volvía o se iba a dormir y volvía y ahora la rata, imaginaros, se escribía en la parte del centro de aquellos cuadernos, no es el caso de Cervantes, en la parte del centro. ¿Para qué? Porque sí que es verdad que los rodedores roían los textos de los escritores. El tiempo justo de que tú te enteraras que lo estabas rollendo y fuera recudiendo. Entonces iban comiéndose la parte más gorda e iban rollendo la parte más gorda pero nunca el centro. Entonces se dieron cuenta y los margen empezaron a utilizarlo que también podía ser para que quedara más bonito el texto pero para eso mismo, para esos malditos roedores. ¿Y no es más fácil poner un mata-rata? Pero eso desde que se come la rata el mata-rata hasta que llega al cuaderno todavía no la he sospecho. Vamos, yo soy el que escribe en ese libro después de la rata y enseguida voy a escribir. Otra cosa. Vamos a ver. Yo sé para qué es eso. Para que se peine el Sevilla. ¿Qué haces? Para que se peine el Sevilla. ¿Sabéis para qué sirve? Yo sí. ¿Pero sabéis para qué tiene un agujero en el medio? Yo sí. La cuchara de servía espagueti. Pues mira. Pasete, yo vengo de la Italia. No, no, eso no. Para escurrir la pasta antes de servirla para controlar el exceso de salsa o para medir la cantidad exacta de cada uno. Yo digo que es la última. La última. Vale, pues la última es muy poca cantidad. Yo quiero... Muy poca. Porque tú ha echado a eso y eso se queda ahí cuatro espagueti. Tiene agujeros de chiquita. No, es la de estos perfecta para una persona. Laura, yo quiero... Para una persona así. Si soy cinco, ¿cómo son? Una, dos, tres. Divertí, le pones tú lo que cabe en agujeros de eso y se queda... A ver, tiene que poner cuatro huecos de eso. Laura, yo quiero que tú me leas la segunda. La segunda es controlar el exceso de salsa. Para controlar el exceso de salsa. De salsa. Señorita, trégame una sopa y una ensalada con salsa sésamo. Qué bestia. Sí, pero es muy poca cantidad, ¿no? Si fuera la última. Si quieres más cantidad pues lo vuelvas a medir. Escurrir la pasta no la queremos. Escurrir la pasta no la puedes meter por el agujerito. Controla el exceso de salsa. Tú eres... Es lo mismo que escurrirla, ¿no? Que es la última. No tengo ni idea pero yo me fío de Susana. Es la última. Pero bueno, tú no ves ese agujerito que estamos viendo todo el mundo muy pequeño para una persona. Laura, pues tú lo pones dos veces. Claro, Laura, hija, te voy a echar una mano si en el caso de que fuera la tercera para medir la pasta y tú dices para mi niño para mi niña y para mi 16. El espagueti lo metes dentro. Ah, es verdad. El espagueti lo metes dentro y la dimensión del hueco es de una persona. No te rías. Ya te que la estaba liando, chiquilla. Pero mira, es que lleva ella todo el día un plan, te lo digo. Estaba de lista, estaba de lista. Que no es de lista, es que yo viví en Italia y me lo explicaron allí. A ver, dime algo en italiano. Dime, ¿qué cosa voy a hablar conmé? Ah, mira. Anda como... Y también es rubia. Entonces... Y también es rubia. Anda. Mejor que yo aquí. Venla, Susana, venla. Pero para qué no me ha preguntado lo del italiano. Con la presa. Joaquín es un fenómeno hablante de... Efectivamente, tenía razón Susana. Lo so, lo so, lo so. Tenía razón Susana. Eso es para medir la pasta. La pasta engaña. Ah, pero la pasta... Claro. Y esto es lo de una persona que quiere más porque te echas dos. Hazlo, hay que no espagueti, hazlo, hazlo. Laura, que la pasta engaña mucho. Yo ya no lo mido, yo ya lo tengo todo controlado. Que la pasta engaña. Que sí, yo con un puñado y siempre digo, un poco, un poquito más. Y le des un poquito más. Ya, pero siempre te pasa. Al final siempre te sobra la pasta. La pasta siempre, es verdad. Y la economía de una casa viene en esto. Que la pasta es lo más barato. Lo haces así. Ah, bueno, pues mira. Es que esa la trae más gordo, la agujera. Eso es una persona. Una persona. Bueno, falta un huequecito, hombre, no lo voy a hacer exacto. No, vale, vale, pero que en realidad eso, qué cosa, macho. Y otra cosa es que tú digas, mira, pues ya que tengo la sartén y tengo la cuchara de mango gordo que no me cabe, pues también la utilizo para meter la pasta. Es la misma medida. Venga, vamos a preguntar, vamos a ver qué está haciendo Teresa. Venga. El show a la taza vuelve a repartir el premio más cotizado e inimitable de la televisión, la taza del programa. Y hoy será para quien más sepa precisamente del rey de las imitaciones, Carlos Latre. Carlos Latre, a mí me gusta, a mí me ha gustado siempre escucharlo. Ay, a mí me encanta. Desde luego es un show de hombres. Qué quimita. ¿Te atreves a concursar con nosotros en el show a la taza? Creo que no. Venga, sí, sí, venga. Bueno, venga. Ya tenemos preparadas a nuestras concursantes de hoy, María José y Ana. ¿Estáis preparadas? Sí. Primera pregunta, ¿de dónde es Carlos Latre? ¿De Madrid? ¿De Valencia? ¿De Valencia? Respuesta correcta. Primera pregunta para ¿cuántos hijos tiene Carlos Latre? Dos. Uno. Vamos a quedarme con el uno. Correcto. Una hija, Candela. ¿Qué personaje es el favorito de Latre a la hora de imitar? ¿Boris Iza Aguirre o el rey Juan Carlos? Yo creo que Boris. Respuesta correcta. ¿En qué medio de comunicación comenzó su carrera profesional Latre? ¿En la radio? ¿En la televisión? Imagino que en la radio. Correcto. Dos aciertos, María José. Dos aciertos, Ana. Vamos con la tercera pregunta. ¿De qué equipo de fútbol es Carlos Latre del Valencia del Real Madrid? Yo creo que del Real Madrid. Respuesta correcta. ¿Cuántas voces es capaz de imitar Carlos Latre? Más de 400, más de 600 voces. ¿Más de 400? La respuesta no es correcta. Más de 600 voces. Así que ya tenemos la vencedora del show a la taza. 600 voces. Muchísimas felicidades, María José. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado. Más de 400 con los efectos especiales porque eres fenómeno para eso. Venga, vamos a verlo. Vamos a empezar una radionovela que es una cosa espectacular. Aprovechad que es una radionovela y no se nos ve. y encima se pone gafas. La veo hasta yo desde aquí. Sí, pero lo que no sé es lo que pone antes. Eso. El problema, lo mío lo leo, hija, pero lo que vine antes... Vámonos, los dos la telenovela sí. Venga, venga, vayan desvelando sus edades, vayan desvelando. Bueno, pues entonces, vamos, preparados, listos, ¿estáis preparados vosotros dos? Esto es una fiesta en mi casa. Venga, una fiesta... O sea, en teoría, la novela es una fiesta en mi casa, ¿vale? No, verá cómo va a terminar. Bueno, venga, tres, dos, uno. Entramos en la antena, sí, bien, tres, dos, uno. Era una noche espléndida de primavera. Bertín, como buen anfitrión y guapísimo, casi lo tenía todo a punto para recibir a los invitados en su finca. Bueno, pues yo les doy un poquito de caña a la aspiradora y ya lo tengo todo hecho. Pero, ¿eso qué es? ¿Pero qué aspiradora tiene Bertín? ¿eso qué es? Cuando terminó con el polvo, Bertín decidió abrir el portón para que los invitados entraran como Pedro por su casa. Vive, vive en el... El portón es grande, el portón es grande. Tres en uno. ¿Pero esto qué? ¿Tu castillo es el mío? Todo era perfecto, menos el sonido de un grillo pesadísimo, pero pesadísimo que andaba por allí. Es un grillo en bikini. Ya estamos con el puñetero grillo de todas las noches. Este se va a enterar. ¿Qué es? ¿Coño? El grillo era más duro que la rodilla de una cabra. El grillo era durísimo. Pero eso es un gallo. Eso es un gallo. Es un grillo chino. Bertín se dio por vencido y decidió poner musiquita para ver si así el grillo pasaba un poquito desapercibido. A ver, musiquita de Bertín. Pero es música china también. Sí, no te crees que hemos comprado todo esto. Los invitados con sus test de antígenos hechos previamente comenzaron a llegar muy puntuales a las fiestas. Bertín los fue recibiendo. Guapísimo. Hombre, Boris y Cayetana de Alba, la dupesa. Pero mi amor, mi amor, Bertín, Bertín, pero qué divino, pero qué elegante siempre. Me encanta. Me encantaría ser tu cama es la mía, pero... O mi cama es la tuya. Prometo, mi amor, verdaderamente te haré todo hoy en tu fiesta. Pues a mí ya me conoce el Bertín. Donde haya una buena mesa y estará duquesa. Hasta... Hasta el rey emérito don Juan Carlos viajó para no perderse la fiesta. de verdad, la que me están dando con las trompetitas. Todo el viaje igual. ¿Por qué no te callas? Bertín seguía saludando a numerosas celebrity. ¡Bertín, Bertín, Bertín, Bertín! ¡No, por favor, Bertín! ¡Me cago en mí! ¡Me cago en mí! ¡Pero que ves su foco! ¡Ah! ¡Sakira! ¡Mira! Bienvenida a mi casa. ¿Cómo estás? Bruta, ciega, sardo, mudo, tarpe, trasera, taruda. Estaba en la casita, dime qué vertirás. ¡Mario Vaquerizo! Pero ¿cómo estás, Kari? Oye, Saki. Mira, verás cuando le diga a mí, Olvi que ha estado contigo. Oye, ¿verdí dónde está la birra? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Hombre! La pantoja de Puerto Rico y chiquito de la calzada. ¡Ay, se me enamora el alma! ¡Ay, Bertín, me encanta! ¡Me encanta tocar! ¡Se me enamora, Bertín! ¡Ay, aquí está chiquito! ¡Bertín, me voy a cagar en tu muela! ¡Ay! ¡Que eres más largo! ¡Que una mea cuesta, pao! ¿Te da cua, eh? ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Con este pedazo de fiesta! ¡Se te que va, yo viene de una... ¡Sau! ¡Es pete, escándale, me morejá! ¡Atención, atención! ¡Me duele la barriga y todo, vamos! Bertín, ¿tienes ya los 15 puntos? ¡Chiquito! ¡Chiquito, ahora que te veo, quiero contarte una cosa! El otro día estuve en un cumpleaños y la gente afirmaba haber visto un fantasma. Por lo visto era el alma de la fiesta. La última invitada en llegar no parecía tan contenta como los demás. ¡Ah, qué fiesta más cutre! Si lo llega a saber, vengo en zapatillas. A pesar de la opinión de Susana, los invitados derrochaban glamour por los cuatro costados y los flashes de los paparazzis estaban a pleno rendimiento. Los flashes de los paparazzis estaban a todo lo que daban. ¡Todo rendimiento! A todo, con una velocidad muy grande, los flashes, porque había mucha gente importante ahí. ¡Ah, claro! El anfitrión Fabri Boca propuso un brindín. ¡Venga, Bertín! ¡Señores! ¡Va por ustedes el fenómeno! Y como en toda buena fiesta que se precie, los invitados empezaron a arrasar con el... ¡Al ataque! ¡Vamos a comer! ¡Cuidado! ¡Pero qué divino! ¡Qué parte más bueno, Bertín! Aunque la comida estaba exquisita, ya se sabe que nunca llueve a gusto de todo. A mí estos canapés no me gustan. ¡Vaya fiesta, Carlton y Salvertín! ¡Fiesta, Torre de Nío! Y como pasa en las casas grandes, la gente empezó a dar huertas por ahí inspeccionando la zona. Y Boris se topó con la famosa parra de Bertín Osborne. ¡Ay, vamos a ver! ¡Vamos a ver qué hay en casa! ¡Pero bueno! ¡Pero qué pedazo de parra tiene Bertín! ¡Qué grande y qué larga! ¡Pero está muy seca, mi amor! ¡Esta parra está sequísima! ¡Está sequísima! ¡Esto hay que solucionarlo! ¡Hay que solucionarlo, mi amor! ¡Dónde está la manguera de Bertín! ¡Para secar! ¡Ahí está! ¡Así! ¡Ay, muy bien! ¡Bien hidratada! Mientras Boris regaba la parra, la invitada impertinente no estaba contenta con nada, niños. Yo he visto velatorio con más ambientes que esto. Me voy a sentar en el sofá a ver qué están poniendo en la tele. En la tele. Y efectivamente, en la tele había una pedazo de película de lo este. Me encanta cabalgar contigo, MacGregor. Tantos años juntos en el río Bravo. ¿Qué te parece si vamos al bar a tomar una copa? Pues venga, amigo. Abre la puerta del bar, que seguro que está McEwan bebiendo y borracho, como siempre. La puerta de los bares es donde aquella de... ¿Pero eso dónde está? En los bares, el Eche. ¡Esta fue en el capítulo 10! ¡Dame, amigo, la puerta de los bares! ¡Esta te lo eche! ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡No quiero saber nada más de ti! ¿Eran estas voces? Estas eran las voces de los baqueros. Varios invitados se dieron cuenta de que la noche empezaba a ponerse rarita. Estoy con amarrosa. Menos más... Menos más que entre ellos estaba Roberto Bracero, el del tiempo. Muy buenas noches. Pues efectivamente. Parece que no vamos a mojar. Esta noche va a llover. ¿Qué digo llover? ¿Van a caer chuzas de puta? Y empezó a lamentarse don Juan Carlos. ¡Uy! ¿Por qué no te callas? De verdad, no me extraña que llueve con este tío tocando la trompeta. ¡Qué mala suerte tengo! Para una vez que vuelo, que puedo venir a España y me va a coger un temporal. ¡Bertín, intervino para tranquilizar un poquito al personal! ¡Que te toca a ti! ¡Bertín, intervino! ¡Bertín! ¡Bertín, intervino! ¿Por qué no hablas? Para tranquilizar un poquito al personal. ¿Por qué no hablas? Que no cunda el pánico. Que yo antes he mirado el tiempo en mi teléfono y decía que aquí se iba a estar divinamente. Se ve que en la aplicación del móvil de Bertín iba a regular. Porque de repente el patio parecía a tarifo un día malo. Tu aplicación del tiempo es un mojón. Desgraciadamente, la cosa fue jamás. ¡Qué ventolera, chiquillo! ¡Qué ventolera más grande! ¡Era una ventolera grandísima! ¡Pero muchísimo viento! ¡Mucho! Algunos invitados empezaron a ponerse nerviosos. Yo no estaba preparada para esto. Se me está poniendo el pelo que no veas. Antes de que se dieran cuenta, empezaron los truenos. ¿Los truenos? ¿Los truenos? Empezaron los truenos. Vuelvo a estar en el oeste. Ah, no. El sonido fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que comenzaron a explotarse los globos que Bertín, guapísimo, había inflado a pleno pulmón. ¡Oh! ¡Oh! Yo aquí no tengo en el guión lo de que Bertín es guapísimo. ¡Los perros! Bueno, hijo, a mí me ha dicho que yo le ponga mi personalidad. Ah, vale, vale. Los perros de la impresión. ¿Es que era eso? No. Los globos que tú habías llenado. Los globos que habías hinchado tú. ¡Los globos! Los perros, los perros, que los truenos, a la vez no lo sé que se llaman truenos. Bueno, venga. Los perros de la impresión comenzaron a ladrar. Ahora. Eran muchísimos perros. Muchísimos perros. Los perros. Y los caballos empezaron a relinchar. Los caballos. Estaban muy nerviosos los caballos, nerviosísimos. Se pusieron tan nerviosos que cogieron las de Villadiego. Bertín, tienes un sol en casa. Ahora. Siete caballos vienen de Bonanza. En vez de Jalen, en Naren, en Naren. Si la estampida de los caballos fue grande, todavía mayor fue la de los invitados. Algunos batieron el récord olímpico de 400 metros con vallas, sin darse cuenta siquiera. ¡A la taquen! Me voy a cagar en tonela. ¡Corre! Así que la casa de Bertín se quedó más sola que un vegano en una barbacoa. Bueno, sola. Sola no. Cree, cree, cree. Hay quien no se enteró absolutamente de nada. Anda. Bueno, que me he quedado sopa viendo la película. ¿Dónde está la peña? Bertín, don Juan Carlos, Shakira. No hay ni el gato. Me han dejado toda tira. Aunque nadie lo esperaba, la fiesta en casa de Bertín terminó como el rosario de la aurora. Así que con esto y un bizcocho, os terminamos la sección ya o nos van a dar a las ocho de la mañana. ¡Oye! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Bravo! 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 Esto ha sido tremendo, ¿eh? Esto es maravilla. Mira, 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 mira. A ver, su magia, ¿no? Pero... Desde bien preparado. Mira, 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 mira. Mira, parecemos una procesión, mira. Bueno, Carlos. Aquí tenemos a Rosa, nuestra Rosa de Shanghái. Y hoy está con nosotros Lorenzo. Lorenzo. Hola. ¿Su nombre en chino, como supongo es? Mi nombre real es Zhongdeo en chino. Zhonggo. Zhongdeo. 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 Aquí para nosotros es Lorenzo. Lorenzo y Rosa. Y esto es muy fácil. Muy bien. Zhongdeo. Zhongdeo. Es muy fácil. Rosa te lanza un mensaje, ellos se ponen los auriculares, y tú vas a tener que decírselo a ellos a ver qué es lo que tú has escuchado y a ver qué es lo que le llega a Lorenzo. Por eso esta sesión se llama Mensaje. ¿Te parece? Maravilla. Venga. Bueno. Maravilla líquida. A grano. Vamos. Vámonos, Rosa. 大家好. 大家好. Muy bien. 大家好. Perfecto. 大家好. 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 ¿How? 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 Vámonos. 大家好. Carlos, ¿sería capaz de hacerlo con la voz de Rosa? A ver. 大家好. 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 Qué bueno. Ya, se lo digo bien. Ya, se lo digo bien. Ya, se lo digo bien. Con la voz de Rosa. A ver, con la voz de Rosa. 大家好. Ta-cha-chao. Laura, los auriculares a la mano. Bien. Que me lo quite. Sí, por favor. Uy, la que me están dando. Hombre, para eso es para que no te enteres. Venga. Escucha. Tan-tan-tan-hao. Me quedó, me quedó. Tan-tan-hao. Oye, a mí solo me sale reproducirlo. Espérate. Tan-tan-hao. 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 ¿Cómo es eso? Así que no me sale. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Venga, dale. Tan-tan-hao. Repítelo, repítelo. Tan-tan-hao. How. Ojo. Venga, ahora yo... ¿De dónde te vaya a poner otra vez? Venga. Esto no me sale a mí. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no me sale. ¿Qué? Tan-tan-hao. Así me la hizo ella. ¿Cómo? Tan-tan-hao. Es que no me he enterado. Pero está como bailando. Tan-tan-hao. Imagina cómo se pone. Es necesario laburar movimientos. Es necesario. Ah, eso me lo ha dicho ella así. A ver, pero en mi cabeza y en mi mente ha sonado así. Como yo le acabo. ¿Cómo el movimiento? ¿Cómo el movimiento? Así. A saber lo que va a pensar Lorenzo. Dice cha-cha-chao. Eso no tiene ningún sentido en chino, ¿eh? Pero... Sí, yo como que no. El trabajo me ha costado. Pero yo supongo que lo que me quiere decir es da-ja-hao. Hola a todos, ¿no? En español. Hola a todos. Lo que le has dicho tú a Lorenzo es hola a todos. Bueno, se dice en chino. Es da-ja-hao. Y lo he dicho bien. Claro. Es decir, hola a todos. Hola a todos. Bien. Sí, ha hecho perfectamente. Lo he acertado verlo. Lo he acertado. Lo he dicho perfecto. Muy bien. Susana, vente conmigo. Patricia, ¿por dónde está Susana? Con los auriculares. Poneros los auriculares, por favor. Pero ¿cómo lo ha hecho de bien? ¿Cómo lo ha hecho? Dime, dime, dime. ¿Cómo te has movido así de...? A mí me sonaba a ella eso. Auriculares, Lorenzo, por favor. Auriculares. Vámonos con el segundo mensaje. Segundo, segundo es. Repito. Me ha enfriado. Repítese lo, repítese lo. Dale. Wo, yao, i, pe, ca, fe. Repítelo, repítelo. Repítelo. ¿Cómo es? Yo, yao. Wo, yao, i, pe, ca, fe. Ahí, ahí, ahí va, ahí va. Dale. Wo, yao, i, pe, ca, fe. Es que si lo haces con musiquita te va... Otra vez. Wo, yao, i, pe, ca, fe. Pero menea el cuerpo como tú quieres que lo menea Laura. No, y lo va a menear Laura. ¿Qué te crees? Última vez. ¿Otra vez? ¿Ultima vez? Acuérdate que uno se... Wo, yao, i, pe, ca, fe. Es verdad. ¿El qué? Wo, yao, i, pe, ca, fe. Se acabó el tema. ¿Era en China? ¿No tenía que ser en chino? Claro. Otra vez. Espera. Wo, yao, i, o, ca, fe. I, te, i, te, ca, fe. I, te, ca, fe. ¿O, ca, fe está claro? I, te. O, wo, yao, i, te, ca, fe. Ese, ese es el último. Muy bien, muy bien. Ese es el último. Ahí, repítele ese. Wo, yao, i, te, ca, fe. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene una coreografía también, Kofa. Pero tú has dado un paso. Dale, dale. Dale, venga. Lorenzo, Lorenzo. Pero tienes que menearte. Tienes que moverte, Laurita, que eso influye muchísimo. Bueno, lo voy a intentar. No, porque ayuda muchísimo eso para el chaval. Es que me pongo de perfil y no sé si se me está viendo barriga en su casa de la gente. Venga, vamos a ver. Uy, ya no me acuerdo del principio. Bueno, esto es... Esto es como una orientación, ¿eh? Mira, verá, verá. Wo, yao, i, te. Ca, fe. Y ahí, la camuela. ¿Te lo hago otra vez? Sí, por fa. Wo, yao, i, te, ca, fe. Así, pero queda como con el pie, no es solo del pie. No sé, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No me he enterado de todo lo que me acabas de decir. Pues yo lo he dicho estupendo. No, pero era un milagro. Pero alguna palabra me suena a café. Entonces yo creo que sería... ¿Que lo que más te suena de todo lo que he dicho era café? Sí. Pero si lo único que he dicho era... Creo que había una buena explicación. Yo creo que era... Yo, 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 i, te, ca, fe. Entonces en español debería ser... Quiero un café, por favor. ¿No? Te dice... Yo, 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 i, pe, ca, fe. Es... Quiero un café. ¿Ah, qué? Estupendamente. Hoy, como lo hemos hecho llegar. Qué amable. Venga, manda el chino, ya. Madre mía. Pero este... La unita es la que lo hace. ¡Voy ya! 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 Que podemos hacer una gira, ¿eh? Que podemos hacer una gira por Chacay, ¿eh? Podemos hacer una gira en Chacay. Con una china cañí era yo en ese momento. Pues, Laura, tú el próximo café lo pides así y te lo invitan seguro. Vámonos con el siguiente mensaje, Chilo. Siguiente. A ver, a ver. Espera, espera, espera. Dale, monero. Ni heng hau war. Ni heng hau war. Ni heng hau war. Muy bien. Y cuando termina así, la lengua así. Ni heng hau war. Ni heng hau war. Ni heng hau war. ¡Ah, muy bien! Es un crack, ¿eh? Es que eres un crack ella, eres un crack. Lo hago por imitación. Ni heng hau war. ¡Me he dado la cara! ¿Qué más? ¿No has terminado la frase? Ah, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya. Ya he terminado, ya he terminado. Ni heng hau war. Ni heng hau war. ¿Y ya está? Ya está. ¿Cómo te has quedado? Pero puedes hacerlo como... Ni heng hau war. El baile, Bertic, el baile. Y marcha ahí aquí dentro, tío. Ni heng hau war. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me he quedado a la primera. Muy bien. Esto se queda rápido. Esto es que está. Porque esto ya, una vez que cogemos... No, párate, párate. Ah, bueno, venga. ¿Eh? Venga. Ni heng hau war. ¿Ahora qué? Muy bien. Esto está fortísimo, ¿eh? Corre. Ni heng hau... ¿Cómo es? Ni heng hau war thai. ¿Thai? ¿Thai? Repítelo. Ni heng hau war thai. Ni heng hau war thai. Aguantai. Aguantai limpia. Ni... Espérate, que estoy como en el maja. Ni heng hau... Ve, a mí, ve. Ha... Wai thai. No. Ni heng hau. Ni heng... Ni heng. Ni heng. Aguantai. Quieren hacerlo también que se inventan ya palabras. Claro, claro. Esto es canto. Esto debe ser canto en ella. Aguantai. 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 Aguantai me está volviendo loca. Aguantai. 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 Al fin. Aguantai. Me está liando, tía. Ni hei. ¿Cómo era? No, 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 diganos ya. Ni hei. Venga. Ni hei. Guau, guau. Guau, guau. Al final, esto va a acabar más, muy bien. Guarta. Ya está. Ni hei. Así lo tiene que decir ese muchacho. Ni hei. Gua, guarta. Chiquilla. Y con la mano. Te lo voy a decir una cosa. Yo no me acuerdo del pelo, ¿eh? Es que ya me confundes. Y se me ha olvidado lo último. Bueno, venga. Dime. ¿Ella estaba así? ¿Así? ¿Nihei Hawaltai? ¿Tain era? Yo no me acuerdo. ¿Nihei Hawaltai? Gua. Gua. Este sí me cuesta. ¿Te cuesta? No, 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 no. No va a costar. No va a costar. No va a costar. Ni Hen Ha... Yo creo que quiere decir Ni Hen Hao Wen sería ¿Hueles bien? ¿Hueles bien? Yo creo. Ni Hen Hao Wen, ¿Hueles bien? Pues qué largura para decir nada más que hueles bien. Pues su nombre, que como es... Bueno, venga, ¿y cómo nos afundimos? Vamos a ver, Rosa, dice Lorenzo que le ha llegado a él ¿Hueles bien? ¿Y realmente qué es lo que le has dicho tú? ¿Te has dicho, Rosa? Ni Hen Hao Wen Eres muy divertido. Ah, que tú le has dicho bien. Ha-guar-tay. Claro, pero, maestría, vente de la paga. Además, es que huele muy bien. Claro, no, 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 oye, nos queremos duchar. No hay ge o ha-guan-tay. No hay ge o ha-guan-tay. Vámonos, poneros los auriculares. Muy bien, Lorenzo. Venga, vamos. El próximo día, esto en música, lo vamos a elegir nosotros. Esto en pulsísimo ruido. Venga, lo tenemos ya puesto. Vámonos, voy a poner el siguiente mensaje. A ver. Ni hao shaya. Ni hao shaya. Ni hao shaya. Shaya. Oh, tú hablas muy bien. Ni hao shaya. Ni hao shaya. ¿Qué ha pasado en la boca, coño? ¿Qué ha pasado ahí? Ni hao shaya. ¿Cómo es? Dime otra vez. Ni hao shaya. Bien, bien, bien. Atiende bien esta, ¿eh? Ni hao shaya. ¿Qué? Dime otra vez. No, está interrumpida la frase para no hacerlo más complicado. A ver. Ni hao shaya. Ni hao shaya. Te va a enterar. Ni hao shaya. A ver, repítemelo. Está interrumpida la frase para que no se... No se complique. Te la he interrumpido. Ni hao... ¿Qué? Ni hao shaya. Creo. Ahora, ahora. Bueno, venga, Lorenzo, ya. Le va a hacer... Vamos. Le va a hacer Aladín. Venga. Ni hao shaya. Ha hecho ella esto. ¿Puedes hacerlo otra vez? Ni hao shaya. Ah... Creo que... Creo que esta vez sí lo he pillado. Ni chen shuai. Esto no se parece tampoco tanto a lo que yo he dicho. Qué bueno. No. Significa eres muy guapo, ¿no? Nos estaréis aquí mandando mensajes de cosas a través de nosotros. Bueno, ha llegado hasta Lorenzo. ¿Eres muy guapo? ¿Qué es lo que le has querido tú decir, Rosa? Bueno, se dice... Ni hao shaya. Ah, bueno, pues mira, lo dice, lo dice. ¿A que sí? Ha dicho bien. ¿Significa? Significa eres muy guapo. Muy guapo, vaya, ha llegado bien. Ahora sí. Ella está postillando el muy guapo, estos dos cosas. Vamos a jugar a las adivinanzas, cariño. Pero no puedo empezar y tú ya te estás riendo. Vamos a jugar a las adivinanzas. Pero con música y con palabras prohibidas. Que me encanta. Venga. ¿Vale? Sí, sí, mi bien. Tú dale que yo estoy... Ahora te voy a explicar... Pendiente de ti. ...de qué va el tabú musical. Me siento como del 1-2-3 ahora mismo. ¿Y quién juega? ¿Ha visto qué bonito el título del juego? Pues es la última vez que podéis mirar la pizarra ya. Vale. Es verdad, no podemos girarnos, ¿no? Todo el que vaya. Cogiendo su turno y montándose en esa pastilla... Vale. Ya no podrás mirar nunca más para atrás. Vale. Vale. Este juego va de que tenéis que averiguar el título de grandes éxitos musicales. Vale. Pero yo no podré decir ni el título, evidentemente, ni el artista, ni las palabras prohibidas que van a salir ahí. Y por eso no vais a poder mirar ninguno. Vale. ¿Cómo he explicado, cómo he explicado? ¡Clarinete! 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 Carlos, te toca el primero. ¿Fer one? Porque eres como la novedad hoy. Vamos a ver, arrancamos. Venga. Venga. La primera canción... Y yo qué nerviosa estoy. La primera canción... ¡Aaah! Te había dado unas pistas. Venga. Unas pistas en las cuales yo no puedo pronunciar las palabras que van a salir ahí detrás ahora. Vale. Venga. Espérate que están saliendo. ¿Ya han salido? Sí, bueno, van a ir saliendo. Vale. Resulta que la primera pista es que el título de la canción tiene una sola palabra. ¿Una sola palabra? Sí. Oye, mira, esa no me la podéis poner. ¿Esa necesito decirla? No. Bueno, venga. Una sola palabra. Una sola palabra. Vale. Es un sitio con muchísima agua, muchísima, muchísima agua, muchísima. ¿Una piscina? Hombre, eso no es muchísimo, Carlos. Piscina, pero una canción que se llama Piscina. Piscina, piscina, piscina. No. Puedes en ese sitio, tira la caña y pesca. La gente de Almería se bañan. Carlos, voy ya por la última pista. Se bañan en él. Almería. Un inmenso coral es tu roja bahía. El mar. Sí, pero qué mar. Almería Mediterráneo. ¡Ah! Mediterráneo. La canción Mediterráneo. Mediterráneo, Mediterráneo. Pues yo quiero cantar contigo. Grandísimo, Joan Marroi. Joan Marroi Serrat. Yo quiero cantar. Por favor, por favor. Yo no, yo voy a cantar contigo. Por favor. Nada me gustaría más. Se va a cantar lo mío. Quería cantar con Carlos Latre y con Serrat. Va. Quizá, quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Amén. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Lleva tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amores, juegos y penas. Y yo... No, tú. No, 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 no. ¿Y qué le voy a hacer si yo... No, si en el Mediterráneo... 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 No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no. ¡Bravo! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Vamos a ver! ¡Bien, Yuya! ¡Qué bien! Siguiente canción. Le toca descifrar el título a Susana. ¡Te gusta más Susana! ¡A la mano a Susana! ¡Vámonos, Susana! ¡Bien, eh! ¡Susana! Vamos a ver, Susana, ¿estás preparada? ¡Susana! Pero es que me tienen que poner ahí detrás eso, entonces... ¡Vámonos, Susana! Para lo que viene, no sé. ¡Ah! Que sí, hombre, que son grandes éxitos, los conocemos todos. Venga. ¡Ya me han puesto ahí un montón de cosas que yo necesito! Vamos a ver, la primera pista es que son cinco palabras el título. Una de las palabras que contiene el título dicen que amanza la fiera. ¡Ah, muy bien! ¿El que amanza la fiera, Susana? Perdónalo. ¡No, hombre! ¿Y qué más? ¿Y qué más amanza la fiera? La música. ¡Claro! La música, mira, ya tenemos resuerta la primera parte de la decha. Vamos a por la otra. Venga. Vamos a ver. A los adolescentes les cambia la... 20. No, la mente se les revuelve. Pero hay algo que le cambia. Le cambia los leggings con culera. A los adolescentes... Mira, es algo... ¿Qué? ¿Qué, chiquillar, qué? Esto mismo es algo que, por ejemplo, Bertín, Carlos y yo nos tenemos que cuidar mucho. Yo no, yo no. ¿Tú por qué? Algo que los tres tenemos en común que nos tenemos que cuidar. Alguna herramienta que utilicemos para nuestros trabajos. Susana. ¿Cómo soy fontanero? La garganta. Yo... La primera palabra es música. La segunda, adolescente. No, adolescente te la has inventado. Sí, sí, sí. Oy, 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 oy. No, que le cambia a los adolescentes. La voz. Eso sí. No, no, no. No ha faltado algo. Un cartel fluorescente. Venga. Pero la voy, ya te la había dicho yo. No. Ha dicho garganta. Entonces has dicho, mi... Voz. No. La otra. Mi... La otra palabra que has averiguado. ¿Cuál es? Susana, que amanza la fiera. Ay, que no me acuerdo. Lo ha dicho primera. Música. 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 Voz. Es tu. Música, voz. La música es tu voz. Uy. Ay, que estoy... ¿No? Mi. Mi. La música es mi voz. No. Mi, tú. Mi, tú. Es que no te puedo decir el título y te lo estoy diciendo y eso no se ha puesto ni en rojo. La música... No, no. Mi música es tu voz. Bien. ¿Sabes qué pasa? Que esta canción la conoce todo el mundo, popularmente como A tu lado. Claro, me cago en diez que es de operación triunfo. A tu lado. Me siento seguro. Claro. Pues esta canción que fue mundialmente conocida por un talent musical mundialmente conocido que sacó artistazos de la talla de David Bustamante, David Bilbal. Me cago en diez, los quiero a todos. Por favor, que la canten, que la canten. ¿Quieres que cante contigo? De Bustamante y de Bisbal, por ejemplo. Venga, va. Vamos a cantar. Es que no puedo mirarlo ya siquiera. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla una estrella. A tu lado mis sueños se harán por fin realidad. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión cantar en nuestra vida. Y mi música es tú. Me cago en diez, que te quiero. A tu lado siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado yo puedo volar. Y a tu lado hoy brilla mi estrella. A tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado yo puedo volar. A tu lado yo voy a cantar en mi currículum absolutamente todo. Desde luego ha sido, yo te lo digo, yo que soy de Almería, ¿no? Que estar aquí con todos vosotros, ¿no? Y no puedo soportarlo. Verdinillo, que eres un artista, ha sido increíble, de verdad. No le demos más vueltas. Te toca a ti. A ver. Vamos a ver. Siguiente canción. Siguiente canción. A ver. No vayas a mirar, por Dios. Que no miro, hija. Te estoy mirando a ti. Si no puedo, mirar a otro sitio. Ahora bien. No, venga, ya está. Las palabras prohibidas van a aparecer ahí detrás y tú no las puedes ver. Mira, es que me pongo de nervios. Resulta que... A ver, si va a estar como no las flores, vamos a tener que buscarlas a todo el mundo. No, no. Eso ya no se lleva a tener las joyas tan caras. Resulta que la primera pista es el número de palabras que tiene la canción. Cuatro. Cuatro palabras. Esto va directamente ligado a... Vaya, vaya, vaya las palabras que me ponen que son todas las que me hacen falta. Al qué dirán. El título de esta canción. Si te las pistas que le estoy dando es que no me habéis dejado nada. Al qué dirán. Va ligado al qué dirán. A los rumores. Te voy a decir la pista importante. Porque, hombre, tú tienes que tener algún tipo de... Más facilidades. Es que es como que te da todo igual, ¿no? Sí. ¿A mí? El título. A ti, como te va de igual, cariño. Te voy a decir una. La pista definitiva, ¿eh? Sí. Cuando tú descuergas el teléfono, ¿qué es lo primero que dice? ¿Yo? Sí. Digo, sí. No. Hijo, antes... Me preguntan a mí, yo digo... No, alguien, la gente... Puede decir, dígame, pues, hola. ¿Qué? Dígame. Diga, dime. Dígame. Pero un poquito más corto. Diga. ¿Qué más? Y ahora, es reiterativo. ¿No te suena a ninguna canción de un famosísimo artista andaluz? Famosísimo, vivo todavía. ¿Qué lleva esa palabra en el título de uno de sus grandísimos éxitos? Digan lo que digan. Bien. Rafael. Rafael. Pues no han puesto Jaén y yo me creía que estaba puesto. Y lo que ponían a Linares. Hubiera dicho de Jaén y lo acierto también a la primera. ¿Cómo es él? Díganle cosas. La abrigo a la primera. Carlos, dile, dile cómo le diría a Rafael, eres guapísimo. Pues diría algo así como, eres guapísimo. A ver cómo suena eso. Venga, te la voy a cantar, sí. Te la voy a cantar, sí. Más dicha que el dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Son mucho, mucho más los que perdonan. Que aquellos que pretenden de todo renegar. Hay mucho más azul que nubas negras. Hay mucha más la luz que la oscuridad. Diga lo que diga. Diga lo que diga. Diga lo que diga. Y los demás. Diga lo que diga. 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 Gracias. ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Ha sido un escándalo! ¡Un escándalo fue! ¿Te encantó? ¡Qué malvada! Es que ahora con Carlos es como sumarle ahí, ¿sabes? No tengo bastante contigo. Es como una cosa que me entra por aquí, ¿sabes? ¡Venga! ¡Patricia, me echas una mano, por favor! ¡Ha llorado! ¡Ha llorado! ¡Ha llorado! ¡Cariño, yo a ti te quiero y te adoro! ¡No eres fácil, eh! Te le voy a poner lo más fácil que lo he puesto hasta ahora. Vale. ¿Te parece? Me parece. Va a aparecer el título de la canción, No puedes mirar. ¡Cómo es el ooooh! ¡Ooooh! 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 Bueno, pues, están apareciendo, ya han aparecido las palabras que no puedo pronunciar. Vale. Hay que ver qué he dicho antes. Podéis echar un ojito, pero es que ahí os estáis mirándola completamente como la niña del zorcito. Todo el día. Venga, no pasa nada. Cuéntate bien, eh. Me voy a aportar. Vamos a ver qué dificultad más grande. ¡Ay! ¿Quién lo cantaba? Esta canción. Estaba en toda la cresta. Y no precisamente en la de un gallo. Es que con esa pista te lo digo de verdad, Paty, esto lo aciertas tú así. ¡Ja, ja, ja! ¡La patria casi! ¿En la cresta? Lo dicho muy rápido. Lo dicho muy rápido. Bueno, yo... ¿Quién cantaba esta canción? Pero dame más pistas. Espérate que tengo una idea, pero no quiero precipitarme. Pues mira, es... La última palabra es... Lo contrario... Lo contrario de lo que se dice al... O sea, al coger teléfono. ¿Qué dice? ¿Qué está hablando, Laura? ¡No! ¿No? Mira lo que ha dicho. Lo que ha dicho. Lo que ha dicho antes. Lo contrario... Vale, es que lo estoy... Es que lo has dicho fácil. No, no, no. Venga, retomo. Esto es lo contrario a lo que se dice cuando te vas o cuando te despides por teléfono. Es lo contrario. Yo ya la sé, creo. ¿Cuál es? Dí la última, dí la última. Venga, por si acaso. No, díla. No. Díla. No, no, no. ¿Te la sabes? Sí. Pero díla. Como una ola. 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 Hació fatal, Paz. Hació fatal, Paz. ¿Eh? Brava. Lo he hecho en la ola. La crecha de la ola. Lo he hecho en la ola. Y ha hecho la gente. ¡Oh! Pero me lo digo. ¿Qué crees? ¿Te de ánimos? Sí. Pues si tienes que cantar como una ola, tendrías que hacerlo con torería, tienes que hacerlo con maestría. Y como lo hubiera hecho mi Rocío. ¡Ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Olé, Laura! ¡Olé, Laurita! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, yo quiero que se quede aquí a vivir con nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Que se quede a vivir con nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Grave tu nombre en mi barco Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tu brazo Fui tan feliz en tu brazo Que yo fui tan feliz en tu puerto Que el corazón quedó preso Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuego y de caricia De espuma blanca Y rumor de caracola Como una ola Crescía tu amor Y de aquel Que le prendí a tu tormenta Sin escuchar Sin escuchar Sin escuchar Sin darme Apenas cuenta Como una ola 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 Como un torbellino Bravo Bueno Madre mía Se llevo fatal los aplausos y los piropos y las cosas. O sea que vamos a continuar como si nada y yo creo que... Como si nada. Vamos a continuar como si nada. Y yo creo que como el invitado de hoy es él y él se merecería que le hiciéramos no uno, sino 43 millones de programas y siempre nos seguiríamos riendo. Por favor, sé el último concursante del tabú musical. Venga, va. Va a aparecer el título de la canción. ¿Quiere venir conmigo a Sevilla? Vente aquí conmigo. Ahora voy, ahora voy. Vale. No, no, yo te prometo que voy. Vale. Venga, ha aparecido el título. Vale. De la canción que viene a continuación. Muy bien. Y van a aparecer las palabras prohibidas que no puedo mencionar las pistas, aunque algunas veces tú sabes... No dejo de ser rubia, ¿sabes? Vale, pues todas me hacían falta. Pero no pasa nada. Absolutamente nada. Venga, la primera pista es que son muchísimas palabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis palabras. Con una coma en medio. En todo el medio una coma como un castillo de grande. Vale. Seis palabras. Y esta persona, este caballero... ¿Caballero? Sí. En este título se puso un poquito contradictorio. Porque decía, ¿no? Decía una cosa mala y luego todo lo contrario. Bueno. ¿Sabes? Era como... Como... Esto. Pero también soy lo otro. ¡Ah! Y luego... Vale. Y como momento de favoritismo absoluto... Vale, vale. La persona. Creo que ya la tengo. Caballero. Caballero. Que canta. Sí. Esta canción... Sí. Te encanta y lo sabes. Un mes del año. Un mes del año. Soy un truán, soy un señor. ¡Ah! ¿Cómo es él? ¿Y cómo es él? Voy, voy, voy. ¡Qué lugar! Voy. Yo te he prometido que venía, yo voy. Aquí tiene la gafa. Ah, mi gafa de... Grande, grande. Ya he venido. Toma, para mí es un placer darte la gafa. Ya he venido y ya me voy. Entonces Julio tiene que ser siempre con la izquierda. Siempre de este lado, que es un lado bueno. Y luego a tu lado. Lo que pasa es que, claro, tendré que ir así. Habré cantado con Julio Iglesias. Esto no lo podrá decir todo el mundo y es gracias a ti. Lo voy a apuntar en mi currículum también. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces soy loco. Y amo si la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy al... Es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truad, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Casi. Casi, 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 pero no. Casi fiel en el amor. ¡Alejadro Cruz! ¡Gracias! ¡Gracias, Carlito! Un placer conocerte. ¡Gracias! ¡Gracias a la vida! ¡Muchas gracias! ¡Es una barbaridad muy grande! ¡Gracias!